Por segundo año consecutivo se disputaron las 24 horas de Buenos Aires, una competencia de resistencia y velocidad controlada que rememora aquellas pruebas de larga duración organizadas por la Asociación Pilotos Automóviles Turismo. En esta prueba participaron vehículos del tipo sedan y coupé comprendidos entre 1961 y 2000. Automundo estuvo presente en esta competencia y ahí habló con sus protagonistas. Esto es una gran fiesta, la gente la pasa, disfrutan, han venido más de 400 autos de colección a exhibirse, 80 autos corriendo, artistas exponiendo, autos jambles y bueno, hemos pasado 24 horas de amigos y las hemos disfrutado. Y lo único que tienen que hacer los muchachos es marcar un ritmo de vuelta, lento, pero es muy difícil hacerlo durante 24 horas, ese ritmo exacto. Vos marcas un tiempo, 1 a 20, tenés que quieran un 1 a 20 y es muy difícil de hacerlo, así que es una carrera espléndida para disfrutar con amigos, la familia y bueno, disfrutar de este Autódromo de Buenos Aires que es el predio más grande que tiene la ciudad para disfrutar. La marca ELF tiene dos ejes de comunicación a nivel mundial, uno es los autos clásicos y vintage y por eso estamos hoy acá en las 24 horas de Buenos Aires y el otro es el automovilismo más clásico, así que estos dos ejes que vamos variando durante el año con distintos eventos a nivel mundial, a nivel local, para que el fanático de ELF conozca un poquito más la marca. ELF cumple este año 35 años en Argentina, obviamente a nivel mundial muchos más, pero para nosotros también es un honor ser una marca con tanta historia acá, tantas leyendas también, hablamos siempre que hemos estado del lado de los campeones del automovilismo, hoy tenemos acá también algunos cuadros con estas grandes personalidades y es recordar un poquito esa historia y bueno, y seguir construyéndola año a año. Compartimos el auto junto a Eduardo Ruiz, Delfina Freers, los tres nos turnamos para manejar en un Falcon modelo 62, que tiene la particularidad de ser un Falcon Coupé, el cual es americano y en vez de ser motor 188 o 221 como estaba en la Argentina, es 144 pulgadas cúbicas. Hemos disfrutado mucho con toda la organización, la gente del autódromo, agradecer a Eduardo Ramírez por el préstamo del vehículo y la verdad que lo pasamos bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!